Muy buenas tardes, ¿qué tal se encuentran? En el miércoles 18 de octubre centraré mi análisis en la materia prima cacao. El cacao nos podría estar ofreciendo un padrón de posible ánimo en cuanto a su cambio de tendencia se refiere. Tenemos claramente un canal alcista en el muy corto plazo, apoyándose muy bien en escalada ascendente y confirmando la superación de la media móvil de 200 periodos. Si amplió la perspectiva barra visibilidad en cuanto a la gráfica de temporalidad diaria se refiere, aprecio que dentro de la gran caída que nos ofreció el cacao, junto además con el aburrido mercado lateral, la materia prima podría estar planteando el quiebre de los 2.082 dólares. Situación que sin duda podría dar aliento a un nuevo impulso alcista. Por lo tanto, toca estar pendientes a las siguientes sesiones de negociación en el respectivo commodity. Recordarles que pueden aprovechar las ventajas de operar con materias primas en la plataforma de MetroTrader5 que nos ofrece el broker ActiveTrade, donde sin duda podrán aprovecharse tanto de mercados alcistas como bajistas de la forma más flexible. Por mi parte nada más, darles las gracias por la atención prestada y desearles un excelente trading.